Continuamos en Melodijo Adela, continuamos en... Yo no hago intermitente nada en la vida, güey. O sea, en la madrugada me paro a comer chocolates. A mí por ahí de las diez y media me llega un mensaje. ¿Qué estás comiendo? A ver si se me antoja. Palomas. Yo también. Pero luego de eso ya te dejo dormir, ¿no? Y empiezo yo a comer. Ayer comí un chocolate y me pasó una cosa rarísima. No, no es rarísima. Me ha pasado muchísimas veces. Que mis hijos se ríen mucho de eso. Perdí un cacho del chocolate. Oye, Adela, pero entonces tampoco es como que comes súper sano ni súper así balanceado. ¿Por qué la atacas así? Uno que tiene la bendición de tener estos cuerpos que no engordan. Oh, qué tal. Yo soy engordo, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo sí engordo, claro que sí. Pero eres muy nocturna. Soy nocturna. Yo puedo quedarme ahorita sin comer. De hecho, me quedo sin comer hasta las cuatro y media, cinco. Rompe ayuno. Rompe ayuno. Pero mi ayuno empezó a las cuatro de la mañana. O sea, tampoco es. Pero bueno, voy con Augusto Atempa. Estás en Reforma, ¿verdad? Paseo de la Reforma, Augusto. Así es, Adela. Me encuentro justamente frente a la Torre del Caballito. Y es que en este punto se manifiestan alrededor de 15 a 20 hombres, mujeres de la tercera edad, estos famosos empacadores de supermercado. Déjame platicarte que estas personas laboraban para la empresa Walmart y pues ahora les informan que ya Walmart rompió ese convenio que tenían con Inapam de poderlos contratar para que ellos pudieran laborar en estos supermercados. Y ahora se han quedado sin trabajo. Sigue recibiendo su pensión, pero sin duda el sueldo que ellos recibían en estos supermercados, que era de 150 a 300 pesos al día, ya no lo van a poder recibir. Por eso es que están manifestándose aquí y es una manifestación pues intermitente, porque justo cuando el semáforo se pone en rojo, ellos saltan a Paseo de la Reforma a pedir una moneda a estos automovilistas que pues se encuentran detenidos en este sitio. Vamos a tratar de platicar con alguno de ellos. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, señor? Ahorita en el otro. Claro que sí. Vamos a pasar de este lado con algunos que están en este punto. Efraín, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Germán Vega. Germán, ¿ya no tienen manera de laborar en Walmart? No, es lo que estamos viendo. Tratamos de darnos a conocer que necesitamos el trabajo y Walmart se niega a darnoslo. ¿Cuánto tiempo usted laboró para Walmart como empacador? Tres años y un año de pandemia, cuatro. Ahora que ya Walmart rompió este convenio con el INAPAM, ¿qué van a hacer ustedes? Pues luchar para que nos devuelvan el trabajo. Nada más por el momento, porque ¿dónde nos van a recibir de más de 65 años? ¿En qué trabajo? En ninguno. La condición que había puesto Walmart era que ustedes estuvieran vacunados con las dos dosis. ¿Ya las tienen, no? Claro que sí. La mayoría ya la tenemos a las dos dosis y si Walmart requiere que usemos guantes, nosotros estamos dispuestos a usar los guantes para no maltratar la mercancía de los clientes. Tenemos cobrebocas, tenemos la careta, tenemos gel, tenemos todo. Repítame su nombre. Germán Vega Sánchez. Muchas gracias, Germán. Esta es una de las personas que se manifiestan aquí, Adela. Y déjame platicar que, pues, platicando con ellos, nos dicen que ellos pagan su uniforme, ellos pagan su careta, pagan sus mascarillas, pagan sus guantes. Walmart no les paga absolutamente nada, solamente los deja trabajar. Y aún así, el día de hoy, pues, no tienen dónde elaborar. Sí, porque lo que ellos han ganado siempre son las propinas que les dan los clientes, ¿no? Pues, ojalá se, la verdad, ojalá se reanude este convenio porque sí les hace muchísima falta. Además, están todos vacunados, ¿no? Así es, Adela. Nos mencionan que ya tienen las dos dosis y que precisamente por eso ya quieren regresar a laborar y al día de hoy, pues, no lo van a poder hacer. Sin caray. Bueno, gracias, Augusto. Ojalá reconsideren, la verdad, ojalá reconsideren. Es gente que necesita, pues, ganarse esta lanita, ¿no? Sí, claro. La verdad. Chale. Bueno, ¿qué sigue con el deshonor? Bueno, pues, ya por último, pues, la CONADE condicionando atletas porque los atletas becados tienen ahí una cláusula que los atora, al parecer, y según proceso, en donde no pueden participar en campañas políticas, ni en reality shows, ni en programas de televisión. Entonces, pues, sí, claro que se están quejando. Ya había pasado, ya había habido un problema con una atleta a la que la CONADE le quiso quitar su beca. De hecho, se la quitó por haber participado en Hexatlón y se amparó y ganó y no le pudieron quitar el apoyo que recibía por parte de la CONADE. Entonces, o van a quitar esta cláusula que ahí los está atorando, este, pero gacho, o no sabemos qué va a pasar. Pero mientras tanto, están en el deshonor porque ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Pues, sí. No suben las becas, no los apoyan y no los dejan trabajar en otra cosa. Y además la mayoría de las becas son paupermas, ¿eh? O sea, tú escucharás de calle y dices, hombre, no, hombre. No les alcanza ni pa' su ropa. Y los problemas, eso sí son de... Ahí es donde ganan, de veras, claro. Sí. Pues, así pasó, pero ya ganó una atleta que, pues, el juez falló a su favor y ella es Adriana Jiménez. Y pudo participar en Hexatlón y permanecer con la beca. Ya. Entonces, están en el deshonor esos, van ganando las campañas políticas. De ahí, está también mención especial al socavón de Puebla. Está en el deshonor. Que ya tiró la barda de la casa esta, ¿no? Hace unos minutitos tiró la barda y un... ¿No hay imagen de eso? ¿No subieron imagen de eso? Ya las estamos sacando. Sí, 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 sí. No, ese socavón se lleva mención especial, ¿no? Está bien macabrón. Desde eso. Es que onda. Corrijan, algo tienen que hacer. Nomás se va haciendo más y más grande. Pero además advierten que se va a hacer todavía más grande. Porque corrijan. En una de esas se extiende y ahora sí se nos va a Tlaxcala. Y ahora sí se nos va. O sea, ya, por favor. Bueno, yo voto... A ver, repíteme. Está la CONADE, las campañas políticas, la conductora, que estaba muy triste porque se nos murió William Shakespeare, y el socavón. Bueno, voy por las campañas. ¿Quién va ganando? Sí, las campañas. Las campañas. 65 puntos. ¿Les sigue el socavón? Es que sí, el socavón está cañón. Y hay un empate entre la conductora y la CONADE. Para que suba la de la CONADE, nada más. Navor Castillo, es un atleta mexicano, había puesto su mensajito en algún momento. Muchas gracias por quitarme mi apoyo de 2,000 pesos con esta beca. O sea, esas son las becas, es lo que decíamos, 2,000 pesos es la beca. O sea, pierdes 2,000 pesos, pero entonces en el Hexatron, pues, ganas, supongo, espero que más. Sí, no, mucho más. Claro, claro, pero mucho más. A veces no se entiende, las autoridades no entienden que de pronto, pues, los deportistas tienen que vivir de algo. Y de pronto los patrocinios y todas esas cosas externas los ayudan a seguir adelante. Por supuesto, de eso es de lo que viven. Entonces, ahí es donde... Pero ven las becas, por eso les decía, son paupérrimas. Claro. 2,000 pesos. 2,000 pesos. Oigan, y hay un cuadro de honor muy breve, muy breve, pero importante. A ver. Te los digo, echan cortillo, lo digo así, ustedes díganme. La veda electoral. Nos fuimos a la veda. A la veda. Y hoy viernes en la noche a la veda. Nos vamos a ir. Sí, sí, sí. Antes de que piense la ley seca. Exacto. No, no, pero siempre hay donde. Pero aparte sí tiene que estar en la veda. Sí, sí, sí. Yo conozco un lugar en donde nunca hay ley seca. No, pero sí es un periodo, la verdad, importante. A mí, de chiquita, decía, ¿cómo que entramos en reflexión? Pues sí. Pero de verdad que sí. Porque estás bombardeado de muchísima información. Además, información que hay que ir discriminando porque, o sea, es una cosa impresentable lo que hemos visto en esta campaña. Son dos días en donde ya no ves nada, ya no escuchas nada. Y sí debe ser un momento de reflexión y de información propia, ¿no? De a ver quién me toca. De platicar con tu banda, ¿no? Y es que, a fin de cuentas, no sabemos nada, ¿no? Vimos puros bailes, pero no vimos ni propuestas ni escuchamos nada. Y por otro lado... Les conocemos más las pompas que las propuestas. Sí, sí. Y están entre las campañas y sobre todo toda la violencia que hubo. O sea, estos dos elementos, la mezcla fue horrible. Horrible. ¿Te acuerdas del que dijo, yo no les voy a prometer nada, ¿para qué? Si no se va a cumplir. Exacto. Porque yo no les voy a andar mintiendo. ¿Para qué les prometo lo que no voy a cumplir? No, no, no. Fue un asco esto, la verdad. Entonces, está eso en el deshonor y también está uno en el deshonor que, fíjense, me da como gustito del malévolo. A ver. Pues que AMLO debe de estar contento con Estados Unidos porque nos llega un millón de vacunas de Johnson y Johnson, pero hoy evitó hablar de que Estados Unidos dijo que va a seguir apoyando a distintos... Ah, no. Pero además, él pidió una respuesta de Estados Unidos. Pues que la bien, la que sí se la dan. Pero se la dieron el mismo día que las vacunas. Vamos a seguir, sí, pero además el documento firmado por el presidente de Estados Unidos, ¿eh? Vamos a seguir apoyando a organizaciones no gubernamentales y a prensa que se dedica a investigar actos de corrupción. En el mundo. En el mundo. O sea, no es solo a México, es en el mundo. De eso no habló el presidente. No, la verdad. Ahí, ahí, ahí. Y mientras Joe Biden firmaba esto, Kamala hablaba con el presidente de, les vamos a regalar vacunas. Hombre, gracias por las vacunas. Entonces, bueno, está en el honor porque a pesar de que le cayó esa mala noticia, le cayó la buena noticia y lo agradeció hoy y lo salvó la campana o el avión porque se tenía que ir a una gira que no debería quizás de hacer, pero se tenía que ir a una gira. Va a ir a supervisar. Es una gira de supervisión, ¿entiende? Es cierto, ya, perdón, perdón, perdón. Buenos días. Además, gracias al Hexatron, estoy leyendo a la gente. Conocemos a nuestros atletas y se siente uno orgulloso de la preparación que tienen. Es un buen punto. Es promoción. Muchos de ellos conocían la realidad. Si no te dedicas prácticamente a estar cubriendo los deportes constantemente, no vas a conocer, por ejemplo, a alguien de pentatlón porque no es algo que sucede constante. Y no son deportes a los que se les dé mucha promoción, ¿no? Exacto. Es difícil conocerlos. En Netflix hay un programa muy bueno que se llama Ultimate Beatmaster, que está buenísimo porque son atletas de todo el mundo que hacen unas competencias fuertísimas y ahí han ido muchos atletas mexicanos que sí han competido en Olímpicos y hacen un papel.